¿Qué tal mis queridos amigos de Los Audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de Los Audios Crecer. Acuérdense que nosotros en Arete elaboramos distintas herramientas, instrumentos para que ustedes se desarrollen como personas humanas, para que puedan vivir la virtud y la reconciliación, la reconciliación personal. El día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de las emociones primarias. Hemos hablado hace relativamente poco de lo que dijiste en el tiempo de nadie. Nos ha quedado claro que la inteligencia emocional no es otra cosa que manejar nuestras emociones. Ya sabemos que la emoción viene de la palabra latina emovere, que significa agitación. Esa conmoción interior, esa resonancia interior, esa reacción sentimental, que es rápida, brusca, súbita, que es breve, escueta, rápida, en contraposición con el sentimiento, que es más bien algo que dura mucho más en el tiempo. Les recordamos que quienes quieren profundizar en este tema de la inteligencia emocional o de la afectividad, inclusive la diferencia entre emociones y sentimientos, pueden entrar a nuestro canal YouTube, al canal de Humberto del Castillo Drago, y ahí van a encontrar varios audios, bastantes audios, que van hablando de esto. Te pido también, querido amigo, que difundas este canal YouTube, como Humberto del Castillo Drago, inclusive en mi fanpage, con ese nombre. Entonces, miren, qué importante es entender que la emoción es algo normal, es algo natural, es algo que se da, que acontece en nuestra vida, y que no se trata entonces de reprimirla, de huirle, no, se trata de vivenciarlo, se trata de encauzarlo, se trata de encaminar. Entonces, en ese contexto también, queridos amigos, es muy importante entender que existen ocho emociones primarias, que cada uno de nosotros tiene, posee vivencia. Entonces, la primera es la ira. La ira como emoción primaria, entonces, es esa que se manifiesta con rabia, con enojo, con indignación, nos volvemos irascibles, hostiles muchas veces. Entonces, claro, si uno no encausa bien ese enojo, esa rabia, eso podría terminar, pues, de pronto en un acto de violencia, de odio, y eso, claro, ya no está bien, ya lo sabemos. Pero, miren que, para sacar proyectos adelante, para enfrentar la vida, cuando uno se enoja un poco, cuando uno siente un poco rabia, o uno se encausa, esa emoción le puede servir, digamos, para correr más rápido, para hacer un proyecto bien hecho, ¿no? La ira se puede encauzar. Hay otra emoción primaria, esa sería la segunda, que también se da en nuestra vida de manera cotidiana, que es la tristeza, que es como esa aflicción que nosotros sentimos, ¿no?, que es una reacción, de pronto, ante un hecho doloroso, ante un determinado hecho, ¿no? Se siente, a veces es un poco de pesimismo, de melancolía, de autocompasión, está vinculado al tema de la soledad, pero, entonces, esa tristeza, esa reacción, nos prepara, digamos, de pronto para algo más bonito, más hermoso, si se enferma un hermano mío, si se muere un amigo mío, que yo me sienta triste, pues, eso es absolutamente normal. Sería algo más patológico, digamos, ya que yo cae en una depresión, pero cuando hablamos de la tristeza, como una emoción primaria, estamos hablando de algo que sucede, que se da en la realidad. La tercera emoción primaria es el miedo, es el miedo que se manifiesta como temor, como preocupación, como inquietud, incluso como incertidumbre, como cierto nerviosismo. En términos patológicos, y de hecho, por ahí tenemos algún audio sobre eso, eso se podría convertir en un ataque pánico, en una ansiedad y una fobia, pero un miedo, por ejemplo, si yo estoy cruzando una calle y no veo un carro, y sale y me va a investir el carro, yo salgo corriendo, salto, ese miedo cumple una función adaptativa, porque impide que me golpeen, por ejemplo, o si sale un perro, digamos, y me ladra y me quiere atacar, me quiere morder, bueno, yo me asusto, siento un miedo, entonces ahí también ese miedo cumple una función adaptativa, ¿no? Se dan cuenta. Otra emoción primaria es la alegría, cuando yo siento gozo, tranquilidad, cuando estoy contento, cuando me percibo que me estoy divirtiendo, ¿no? Entonces, miren qué importante también es entender que la alegría también es una emoción primaria. Luego viene la confianza, ¿no? Cuando yo confío en alguien, cuando lo acepto, y tiene un componente de amabilidad, de afinidad, inclusive podríamos decir de caridad, ¿no? de gusto por estar con el otro. Entonces, ahí ya vamos en cinco emociones primarias, ira, tristeza, miedo, alegría, confianza. Repito, ira, tristeza, miedo, alegría, confianza. Una sexta emoción es la sorpresa, es el sobresalto, el asombro, el desconcierto, la admiración, eso también tiene una función adaptativa para mi vida, para mi existencia, ¿no? El sorprenderme, el asombrarme, inclusive el admirarme y el desconcertarme, ¿no? Miren qué interesante ver y entender cómo entonces la invitación es a encauzar, ¿no? A canalizar cada una de estas emociones. Hay otra emoción que es la aversión, es cuando yo siento asco, disgusto, repugnancia, si algo no me gusta, no me provoca, como que me repele, como que siento un desprecio por eso. Y eso también pasa, sucede, y uno tiene que llegar a decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está causando en mí, y por último, y por último, una octava emoción primaria es la emoción de la vergüenza, la culpa, el remordimiento, la humillación, ¿no? Entonces, cuando hago algo malo, me avergüenzo, me da pena, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Pero la pena en el sentido de la vergüenza, ¿no? Entonces, miren, estamos hablando de esas ocho emociones primarias, que son adaptativas, que nos sirven, que se dan en nuestra vida. Entonces, para un control emocional, o para una inteligencia emocional, es muy importante, que entendamos con naturalidad, todo este tema de las emociones, ¿para qué? Para, nuevamente, vuelvo a repetir, vivenciarlas, y por tanto, reconocerlas en mí, saber que no son malas, que no están mal, que al contrario, son absolutamente naturales, y que más bien, lo que yo tengo que hacer, es encauzarlas, entenderlas, vivenciarlas. Vuelvo a repetir entonces, ira, tristeza, miedo, alegría, confianza, sorpresa, aversión, vergüenza, y vergüenza. Entonces, es así, queridos amigos, que cada uno de nosotros, está invitado a vivir esa inteligencia emocional, ese manejo, decir, bueno, ¿cuál de estas ocho emociones, es la que más se repite, en mi vida? Y decir, ¿me hace daño o no me hace daño? ¿Estoy viviendo la caridad o no? ¿Me estoy manejando o no? ¿Estoy creciendo en virtud? ¿Me siento feliz? ¿Estoy adquiriendo la felicidad? ¿Estoy avanzando en la felicidad? Por eso es que hemos querido hacer este audio, para que nos familiaricemos con cada una de las emociones, y las vamos a hacer audios, un audio por cada emoción, y así vamos a ir avanzando, mis queridos amigos, porque se trata de ir encontrando herramientas, instrumentos, para hacer cada día mejores, para ser más felices. Muy bien, queridos amigos, acabamos aquí, les recordamos, por favor, que nos agreguen, que le den me gusta, a mi fanpage, de Humberto del Castillo Drago, difundan el audio, por WhatsApp, que nos escriban un mensaje al WhatsApp, al 313-660-3068. Hasta la próxima, les mandamos un fuerte abrazo, y les recordamos que, la RET es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.